Transmitiendo en simultáneo Canal 10, Televisión de Tenerife Onda Fuerteventura Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria Radio Marca Tenerife La 10 Radio Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria Buenas tardes, toda Canaria se encuentra ya en la fase 1 de la desescalada El 90% de los pequeños comercios han abierto hoy al 30% de su capacidad Y las terrazas de los restaurantes al 50% También se ha restablecido el tráfico aéreo interinsular Aunque solo se puede viajar por causas justificadas Se permiten reuniones de hasta 10 personas Y la movilidad a segunda residencia dentro de cada isla A partir de hoy podremos ver de nuevo esta imagen La de una familia entera subiendo a su vehículo Y además sin mascarilla Es una de las novedades de la fase 1 de la desescalada Vehículos de hasta 9 plazas que podrán ir completos Si todos los ocupantes reciben juntos Y en el caso de no convivir La capacidad permitida se reduce a dos personas por cada fila de asientos En este caso con mascarilla Para las motos, conductor y pasajero Podrán ir juntos si llevan casco integral O mascarilla O si viven en la misma casa En todo caso, los guantes son obligatorios para ambos En el transporte público se mantiene la distancia Continúa siendo obligatorio el uso de mascarilla Y se dejarán asientos libres Para evitar que los pasajeros se junten En general la fase 1 es sinónimo de más movilidad Y ahora los que tengan segundas residencias También podrán desplazarse hasta ellas Pero solo a las que estén ubicadas en su misma isla Media España ha reanudado hoy su actividad Con cautela y también con mucha incertidumbre Pedro Sánchez ha mantenido en las últimas horas Una nueva reunión, un nuevo encuentro Con los presidentes autonómicos Una reunión que ha vuelto a evidenciar Las tensiones territoriales que se viven en España Noveno encuentro semanal consecutivo de Pedro Sánchez Con los dirigentes autonómicos Y de nuevo tensión en algunos territorios Entre ellos Andalucía Su presidente le ha reprochado el daño reputacional innecesario Dice, para las marcas de la Costa del Sol y la Tropical Por mantener todavía en la fase 0 de la desescalada A Málaga y Granada Han sido condenados a la asimetría por una decisión Que no ha sido objetiva, sino más bien parece discrecional Decisión que asegura no entender Y que espera que se corrija desde Sanidad El próximo lunes 18 de mayo Y no en dos semanas Es la misma demanda que habrían planteado Otras comunidades afectadas Como Madrid Y los gobiernos socialistas De Valencia y Castilla-La Mancha Diferente es la exigencia de Murcia Que pasa a fase 1 este lunes Pero que en sintonía con Euskadi Pide a Sánchez Más restricciones en la movilidad De las que plantea su hoja de ruta Desde Galicia Núñez Feijó demanda conocer cuanto antes Los criterios de la nueva etapa Quiero trabajar con instrucciones claras y con certezas Para que los empresarios y ciudadanos Sepan a qué atenerse Y no tengan que esperar al BOE Hasta última hora Todo en una conferencia En la que el presidente del gobierno Ha anunciado que los primeros 6.000 millones de euros Del Fondo de Reconstrucción Autonómica Se entregarán en julio Con una nueva prórroga del estado de alarma Otra vez como punto de fricción Aunque esta vez Sánchez habría adelantado Su intención de modificar leyes sanitarias Y una fórmula de cogobernanza Para cuando caiga el decreto Con la pandemia bajo control En ese encuentro Ángel Víctor Torres Ha reclamado que el reparto De los 16.000 millones Del estado por el coronavirus Tenga en cuenta La mayor pérdida de ingresos fiscales En las islas Y los PCR totales Que se han realizado En cada comunidad autónoma Entendemos Que los criterios Que son población Número de PCR Que dieran resultado positivo Número de camas ocupadas Y de UCI ocupadas Tienen que Modificarse En alguno de los parámetros Y he planteado claramente Desde Canarias Que no nos parece Que sea objetivo El que sea el número de PCR Realizados Que den positivo Tendrían que ser Todos los PCR realizados Hasta en principio La fecha del 30 de abril Canarias A esa fecha Había hecho Más de 66.000 PCR La mayoría Dieron negativo Lo mismo con respecto A los 5.000 millones Para la merma De los recursos Cedidos A las comunidades autónomas Entendemos Que tiene que haber Una cuarta pata Porque la comunidad Autónoma de Canarias Tiene un sistema Tributario propio Nosotros tenemos Un bloque De financiación Que es distinto Del resto de las comunidades Singular Único Y por tanto Nosotros dependemos De esos fondos propios Del IJIC y de otros Que suponen El 20% casi De nuestros ingresos Será una de las cuestiones Que Ángel Víctor Torres Tendrá que contestar Este martes El presidente Del gobierno De Canarias Estará por primera vez Respondiendo A las preguntas De diferentes periodistas De todas las islas En la que será La su primera intervención En esta televisión privada De las islas canarias Desde que comenzara La crisis del coronavirus Ángel Víctor Torres Responde por primera vez En la televisión regional Privada de las islas canarias Desde que comenzara La crisis del coronavirus La gestión de la pandemia Sus repercusiones Económicas y sociales La desescalada En el archipiélago Y toda la actualidad política Víctor Brito Entrevista al presidente Del ejecutivo regional Junto a periodistas De las islas Lo verás Y lo escucharás En simultáneo Por Mírame Televisión Radio Marca Biosfera Televisión La 10 Radio Canal 13 Canarias Onda Fuerteventura Y Canal 10 Este martes A partir de las 6 de la tarde En directo Entrevista Ángel Víctor Torres Mírame Televisión De las islas canarias La primera intervención Del presidente del gobierno De Canarias Ángel Víctor Torres En la televisión privada De esta tierra En Mírame Televisión Este martes A partir de las 6 de la tarde Y además en simultáneo Junto a otras radios Y televisiones Del archipiélago A todos y a todas Gracias por vernos Gracias por acompañarnos Un día más Y bienvenidos a esta tertulia Que en directo Ya arrancamos Con nuestros compañeros Habituales de cada lunes Por un lado Antonio Herrero Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Y también Miguel Ángel González Director de Radio De la 10 Radio Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Compañeros, no sé si han salido En estas últimas horas a la calle ¿Qué se han encontrado En esta primera fase ya de desescalada En toda Canarias? Antonio Yo salí esta mañana Y salí a Santa Cruz Y bueno, he de decir que Me decepcionó Me decepcionó No por el cumplimiento de la gente Que las medidas Pues se cumplían Pero los comercios Los comercios Que estaban abiertos Caminé por la zona del mercado Caminé por una arteria Tan importante Como la calle del Castillo Y no vi Esa cantidad de comercios Que yo pensé Que estaban tan ansiosos Sin embargo Esta tarde Antes de venir Decidí acercarme A La Laguna Y creo que La Laguna Otra vez más Vuelve a ganarle la partida A la capital tinerfeña Muchísimos comercios abiertos Muchísima gente Por las calles de La Laguna Y bueno Quieres que no Pues había Eso medio Me dio alegría Estamos viendo imágenes De la calle del Castillo En Santa Cruz De Tenerife Pero yo veo bastante gente Lo que te quejabas tú Es la falta De negocios abiertos Efectivamente Tanta queja Que había tanto empresario Bien es verdad Que La Laguna Tiene a lo mejor Una diferencia Con Santa Cruz Que al ser una ciudad Patrimonio de la humanidad Y ser una ciudad antigua Los comercios Están ubicados casi todos En el casco urbano Y son de menos De 400 metros cuadrados Pero bueno Había muchísimo comercio Muchísimo comercio Abierto en La Laguna Bueno La imagen sin duda Que se repite Por todos los rincones Del archipiélago Esa vuelta poco a poco A la normalidad Hablan los datos oficiales De un 90% De negocios Que han conseguido Abrir minoristas De menos de 400 metros Y siempre al 30% De su capacidad Miguel Ángel Tú que estás Cada día Muy pegado a la actualidad ¿Qué te has encontrado Hoy en la radio También en tu salida A las calles? Bueno Yo creo que hoy Es un día ilusionante Para los ciudadanos De Canarias Es un día De esperanza Es un día De futuro Y yo creo que La gente Que tenía que ponerse a trabajar Se ha puesto ya A abrir su negocio Porque no le queda Más remedio Que abrir el negocio Aunque gane menos Aunque tenga menos gente De hecho yo esta mañana He estado tomando café En una terraza He tenido el gustazo De sentarme en una terraza Y tomarme un cortado Y me ha sabido a gloria Yo veo ilusión Veo a la gente Respetando El virus sigue estando ahí Hay que controlarlo Por parte nuestra A través de la distancia De seguridad Pero creo Yo estoy ilusionado Es más Estoy confiado Que los primeros aviones De turistas Empiecen a llegar En el mes de junio Oye por cierto Hablando de aviones Tenemos que hablar también De una De las polémicas Que se ha desatado En estas últimas horas Ese vuelo De Iberia Que llegaba A Gran Canaria Desde Madrid Donde los propios clientes Los propios pasajeros De la compañía Denunciaban Que no se estaban cumpliendo Las medidas de seguridad Y esta era la imagen Que difundían A través de los medios Desde Comunicación ¿Entonces quién tiene autoridad? ¿Quién tiene autoridad? A ver, nosotras Queremos autoridades ¿Quién ha gustado el comandante? ¿Ya ha gustado el comandante? Nuestro comandante Seguramente nos va a hablar Y les va a informar La policía tiene que no va a partir ¿Qué les va a hablar? Llamen a la policía Y que busquen a Iberia Bueno, cabreo justificado Yo creo que por parte De los pasajeros Que llegaban hasta Gran Canaria Yo creo que No es de justicia Que el gobierno Nos esté exigiendo a todos Que estemos Guardando las medidas de seguridad Una medida de higiene Con mascarillas Y luego llegue Y te montes en un avión De Iberia Express Y resulta que Tienes cara con cara El acompañante La gente evidentemente Tenía todo el derecho Del mundo A poner grito en el cielo De todas maneras La norma establece Que los aviones Tienen que venir Al 50% de ocupación No sé que hace Este avión Repleto de pasajeros Que vienen De la ciudad Donde más casos Y más muertes hay Que es en Madrid Creo que todo esto Hay que revisarlo Yo pensaba que el gobierno De Canarias Lo tenía más claro He estado hablando Estos días atrás Con el presidente De la patronal hotelera He estado hablando Con algunos empresarios He estado hablando Con algunos Miembros importantes De la sanidad Y pensaba que esto Estaba más claro Pero creo que no está Claro todavía Vamos a ver Vivemos en un archipiélago Este archipiélago Se dedica En su gran mayoría Y hablo más Del 80% Del Producto Interior Bruto Que es el sector servicio Al turismo Nosotros tenemos que ser Un lugar ejemplar Este fin de semana He estado hablando Con los turoperadores Alemanes y británicos Y están preparándose Para venir Están preparándose Para venir a Canarias Tienen muchas ganas De venir Están eligiendo Dos zonas importantes Que creen seguras En toda Europa Que son Baleares Y Canarias Pregunto yo ¿Estamos preparados? ¿Hemos hecho la tarea? ¿Existe un pasaporte Digital sanitario Para que nuestros turistas Cuando salgan de los países Tres o cuatro días antes Se hayan hecho El PCR La prueba? Pregunto Para los que no son De la comunidad ¿Existen medidas En los aeropuertos Para controlarlos Cuando lleguen A nuestros aeropuertos Si tienen el PCR hecho Y si no lo tienen hecho Hacérselo inmediatamente En el aeropuerto? Como lo hacen Algunas compañías ya Como es Emirates Pregunto ¿Estamos preparando? Hay empresas ya en España Y nombro una Lo que pasa es que no lo dicen Porque si no les pueden Requisar los PCR Como el Banco de Santander Va a hacer PCR A todos sus empleados O la empresa De coche SEAT ¿Qué pasa? Que nosotros Esa parte todavía No la tenemos preparada O sea Estamos Los turoperadores Están diciendo Que quieren volver Dentro de un mes Mes y medio Y nosotros estamos esperando A ver quién toma las medidas ¿Quién? El gobierno de España El gobierno de Canarias La Unión Europea ¿Quién va a tomar las medidas? Porque está claro Que en Canarias No puede entrar Nadie Sin la prueba Sin el PCR Porque la vamos a liar La vamos a liar Ese avión venía Lleno de gente A Gran Canaria Lleno de gente Sabemos si esa gente Es asintomática Sabemos si está infectada No sabemos absolutamente nada ¿Y qué pasa con el gobierno de Canarias? ¿Cuándo va a tomar la medida De decidir Qué vamos a hacer En nuestras fronteras Que son puertos y aeropuertos? Ayer también Te lo mandé a ti Dos grabaciones de voz De un conocido Que venía también en barco De Las Palmas a Tenerife Y no se le hizo absolutamente nada No se le hizo Es verdad que no venía No venía Tardan 10 minutos Es una prueba de sangre Darte un pinchazo en el dedo Y a los 10 minutos A ver si lo tienes o no lo tienes Tienes toda la razón del mundo Bueno, cueste lo que cueste En Canarias hay que comprarlo Siempre pensamos Que es todo lo que viene de fuera Pero es que también lo tenemos aquí O sea, cruzar Las Palmas O Gran Canaria Y venir a Tenerife Y tampoco se hizo nada En el muelle Tanto ni de salida Como de llegada Pero Antonio En China Llevan tomando la temperatura De los pasajeros Desde el mes de enero Desde el mes de enero En todos los aeropuertos asiáticos Están tomando la temperatura Todavía nosotros No estamos tomando Bueno, es más Enhorabuena Están tomando la temperatura En algunos supermercados En Santa Cruz de Tenerife Que me parece bien Como medida de seguridad Pero ¿Cuándo vamos a tomar La medida en Canarias? Con nuestros puertos Y aeropuertos ¿Quién lo va a decidir? ¿Quién lo va a hablar? ¿Quién lo va a organizar? Yo no veo Que esté organizado nada Y va a venir gente Si hacemos caso Al director del Servicio Canario de Salud Decía la semana pasada Que es que en Canarias Ya no estaba el virus Que es el periodo de incubación Antonio El avión ese que ha entrado ¿Qué venían? Dos Uno a Tenerife Y otro a las ¿Cuánta gente venía? 150, 200 personas En esos aviones Tanto no Pero sí Venía allí Bueno y si esos aviones Viene alguien infectado Viene alguien asintomático La liamos otra vez en Canarias Que aquí no la estamos jugando Nuestra comida depende Solamente del turismo Bueno Su opinión Ahí lo tienen en pantalla Al 653-303-331 Bueno si quieren compartirla A través del WhatsApp Lo insertaremos en la parte Inferior del televisor Y también pueden escribirnos A través de Twitter En arroba Mirame TV Son las dos vías de contacto Que tenemos abiertas De manera habitual Para la participación De todos ustedes Que desde casa Están siguiendo Esta tertulia A través de la tele Y también a través De la radio Bueno precisamente Sobre esa polémica Del avión Que llegaba desde Madrid A Gran Canaria Y donde Según los pasajeros No se estaban cumpliendo Las medidas de seguridad Se ha pronunciado El consejero De transportes Del gobierno de Canarias Chano Franqui Que pedía Al ministerio Al gobierno estatal En máxima contundencia Con la compañía Manifestando Lógicamente El malestar Por una parte En primer lugar Segundo La preocupación Del gobierno de Canarias Por las imágenes Que estamos viendo Somos conscientes De las dificultades Del sector De transporte Especialmente El aéreo Hemos sido sensibles Con su situación Pero eso es una cosa Y la otra Es no cumplir Estrictamente Lo que establece Las normas Y los protocolos Especialmente En el sector aéreo Importante Le hemos dicho Al gobierno Que intervenga De forma contundente En esta situación Para nosotros Es fundamental Que ese escudo Que tenemos Que es el hecho De ser insular Se proteja Al máximo Bueno Eso es lo que pedía Sebastián Frankis Pero tampoco ha dicho Mucho más Sino que va a pedir Contundencia Al gobierno En esta tarde Es un paño caliente O sea Se están tirando La pelota De un lado a otro Porque son del mismo partido Y son todos amigos Y colegas Y eso no puede ser O sea Estamos hablando De un representante Importante Del gobierno Canarias Hay que tomar Medidas contundentes Hay que coger Ir a Madrid O hablar Por videoconferencia Y decirle al señor Pedro Sánchez Mire Es que nosotros No la jugamos Nosotros no podemos Repuntar en esta historia Y yo veo Que hay paños calientes Sí, sí Evidentemente Esto ya Era para estar El presidente Del gobierno De Canarias Bueno Teniendo una reunión Muy bien dice Mi gran gente Telemáticamente Con el ministro Con el ministro Ábalo Que es el responsable De esto Y exigirle Explicaciones Y sobre todo Que esto no vuelva A suceder más No vuelva a suceder más Yo entiendo que ha habido Ha existido mucho Echaron frankis En que esto no puede Volver a suceder Pero echaron falta Decir oye Y el castigo ¿Cuál va a ser? Para esta compañía Porque habrá De alguna manera Que dar ejemplo Sí hombre El castigo El castigo tampoco No son tantas Las compañías Que por desgracia Ahora mismo En esta situación Que estén volando A Canarias Pero evidentemente Tiene que haber En origen Como era este vuelo De Madrid Tiene que haber Una medida Que los siguientes Pasajeros que vengan Evidentemente A la mitad O a un tercio De la capacidad Del avión La otra cara La moneda Esto va a obligar Más frecuencia de aviones O aviones De mayores capacidad Y evidentemente El encarecimiento Del billete Pero Antonio Eso que estamos planteando Es una utopía O sea vamos a ver Eso de poner Un asiento libre Al lado de un pasajero Eso es imposible Porque eso Lo que puedes hacer tú Es comprar toda la fila Compras tres asientos Y vas solo No porque no lo ponen A la venta Bien Eso es imposible O sea eso es una utopía Ya los precios De los aviones Y las tarifas Están ajustadas al máximo Entonces la única manera De saber Aparte de las De tener mascarillas De guantes Y de todo lo que haya que hacer La única solución Es hacer pruebas Hacer test Test rápido Y hasta que no hagamos test rápido Y sepamos que esos pasajeros No vienen infectados De Madrid Ese avión no puede entrar En Canarias Y hay que tomar Una medida ya Contundente En esta historia Porque vale Mañana viene un avión Han puesto Viene al 50% Ponen filas en medio Que vienen vacías Y si vienen infectados ¿Qué pasa? Y si vienen asintomáticos Y contagian a la gente De Gran Canaria En este caso de Gran Canaria ¿Qué hacemos? Pero bueno Eso es lo que Se ha estado hablando Tanto por parte De todos los especialistas La oposición También lo ha pedido Que se haga Los test Prácticamente a toda la población Es la única manera Por descartar Porque es que si no Vamos a encontrar Este problema Vamos Sin edíe El sector turístico De uno de los pocos hoteles Fíjense Que ya está abierto En Canarias Desde que entráramos En esta fase Uno en todas las islas Bueno Canarias Como lo hemos dicho Ya está en esta primera fase Y los periodistas Claro Han preguntando A Fernando Simón Al jefe De emergencias sanitarias Muy muy pequeño Hospitalización Hospitalizados Y aquellos que requieran Ingreso en UCI Ingreso en UCI Además tiene un muy buen Sistema de vigilancia Tiene los equipos Suficientes para actuar Tiene una capacidad De diagnóstico Muy potente Que además Aunque en algunos puntos Muy concretos Tienen que mejorarla Lo cierto es que tienen A nivel general Una capacidad muy alta De diagnóstico precoz Y lo cierto es que cumplen Prácticamente todos los criterios En un nivel Bastante alto Algunos son mucho más Más fuertes que otros Pero lo cierto es que Es uno de los territorios En los que El equipo Y en concreto La persona Que ha coordinado La evaluación De las Islas Canarias Es uno de los territorios En los que ha sido Ha habido menos discusión Por el nivel de cumplimiento De prácticamente Todos los indicadores Las palabras de Fernando Simón Que desde luego Le han hecho Un gran favor Al gobierno de Canarias Por lo menos En imagen pública Pero de todas maneras Víctor Lo que está diciendo El doctor Simón Yo sin ser doctor Lo llevo diciendo Hace tres semanas Aquí O sea que tampoco Hay que ser muy inteligente Va a decir lo que acaba de decir Simplemente es ver Los datos Que llevamos analizando Las últimas tres semanas En esta mesa Y ver que Ya estábamos pidiendo Nosotros Estar en fase En fase de salida Sin desmerecer Sin desmerecer Sin desmerecer Ni que tener mérito Al gobierno de Canarias Ni al personal sanitario Es verdad que tenemos Una ventaja Frente a la península Es que estamos aislados Estamos aislados Es una isla Isla aislada Nos adelantamos Porque nos tocó El día 31 de enero El primer caso En toda España En la Gomera Se supo dar una respuesta Luego lo del hotel H10 en ADG También sirvió Digamos de entrenamiento Por decirlo así Pero bueno También es verdad que Jugamos con esa ventaja De esa insularidad Que esta vez Igual que en otras cosas Nos perjudica Para esto Nos ha beneficiado Pero Antonio Nos hemos beneficiado En unas cosas Y nos hemos perjudicado En otras No puede ser Que los sanitarios Canarios sean Los sanitarios Que más contagios tengan Estamos hablando De cerca del 24 y medio 25% de contagios Respecto a los sanitarios De la península Que es el 20% Pero es que bueno Los sanitarios españoles Son los más contagiados Del mundo Es que los italianos Solamente tienen el contagio Del 10% Pues habrá que hacer Un análisis Que ha pasado En los hospitales De Canarias Que hay una tasa Altísima Altísima La tasa más alta Del planeta De sanitarios Contagiados Había Había mascarilla Había guantes Había EPI Había medidas De distanciamiento Había medidas De seguridad Mira Te leo Esto es De la consejería Sanidad Son total De 586 Facultativos De todas las categorías Que están contagiados Por el COVID-19 De un total De 31.000 Trabajadores Lo que supone El 1.89% Del total De la plantilla Sanitaria Eso es de la plantilla Pero yo digo De los infectados Estamos en el 24-25% De los infectados Te habla Si son 500 Y tenemos 2.000 Está clarísimo 586 Está clarísimo La cuenta Bueno Ustedes son de Son religiosos Son católicos Practicantes Yo si soy Religioso Mal practicante Probablemente Pero si lo soy Hoy te has pasado Por la iglesia Hoy pasé Curiosamente Fui a Santa Cruz Y me encontré Con la iglesia De Pilar Cerrado Sin embargo Esta tarde Me encontré Con la iglesia Catedral abierta Que lleva unas medidas Muy muy estrictas De entrada Tienes que Según accedes Hay dos felpudos Uno mojado con agua Y supongo que Será algún líquido Tipo lejía Luego otro Para secarte los pies No puedes acceder Si no llevas mascarilla Y luego hay una mesa Donde hay Dos hidrogel De tamaño familiar Y luego los bancos Están todos Una zona acotada Y otra zona Donde hay Pues Unas pegatinas Con un símbolo verde En blanco Fondo blanco y verde Donde si puedes sentarte O donde puedes arrodillarte Y orar A menos de la mitad De la capacidad Muchísimo menos De la mitad Para lo grande Que es la catedral En los templos Bueno pues Precisamente Hemos visitado El de la Asunción En San Sebastián De La Gomera Con nuestros compañeros De ACFI Y hemos charlado Con su pargo Que nos cuenta Como ha transcurrido Esta primera semana De desescalada Y la vuelta De las misas A en este caso La isla colombina Vamos a escucharlo Bueno pues yo Voy a cumplir 30 años de cura Y esta Una experiencia Novedosa total Primero que nada Porque hemos tenido Cerradas las iglesias Como 50 días Y hemos vuelto A abrirlas Ha sido un regalo De Dios Porque ha vuelto La gente Ya llevamos varios días Comenzamos el lunes Ha vuelto la gente A las celebraciones A participar De una manera Alegre Gozosa Pero totalmente Diferente Porque nos tenemos Que sentar a distancia Porque no nos podemos Saludar Porque no hemos podido Tomarnos un cortado Porque no hemos podido Hacer fiesta en común Y porque estamos Intentando animar E invitar a los mayores Y enfermos Que todavía pues Se resguarden un poco Pero está siendo Una experiencia estupenda Y está siendo Una alegría Para todos El volvernos a encontrar Y poder celebrar Juntos la Eucaristía Bueno pues Esas eran las sensaciones Del párroco De esta iglesia De la Asunción En San Sebastián De la Gomera Que nos contaba Una experiencia Decida para él Nueva Pero con la felicidad De poder reencontrarse Con los fieles Que habitualmente Visitan esa parroquia De la capital Gomera Con nosotros Ya el alcalde De la ciudad De San Cristóbal De la Laguna Luis Geray Gutiérrez Alcalde Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bueno Muy bien Dentro de esta adaptación Que tenemos que hacer Todos A la primera fase En líneas generales Puedo decir que Bueno Y el día de hoy Se ha pasado Con tranquilidad Y bueno Los informes Que nos llegan Desde la Consejería De Seguridad Ciudadana La verdad que son Pues bueno Invitan al optimismo Y sobre todo Volvemos a demostrar Los laguneros Y las laguneras La conciencia Y sobre todo El sentido común Que tienen Para llevar Esta desescalada De la mejor manera Posible Alcalde Lo más destacado De estas últimas Zonas en la laguna Es que el ayuntamiento Ha activado El plan municipal De emergencias También para cumplir Con esta primera fase De la desescalada En toda Canarias Bueno El plan de emergencia Municipal Ya lo llevamos Activado Desde hace Seis semanas Cierto es Que hemos canalizado Todo lo que es La organización Y la coordinación De las diferentes áreas A través del plan De emergencia Porque entendemos Que es el lugar Donde podemos Sacarle más rentabilidad A las acciones Que se están tomando Y por ahora Tengo que decirle Que el trabajo Total y absoluto Tanto de protección civil Como de la policía local Los diferentes funcionarios Y los técnicos Y concejales De las áreas Están dando sus frutos En estos días Lo estamos llevando a cabo Con bastantes garantías Dándole sobre todo Seguridad a la ciudadanía Y canalizando Sobre todo Sus demandas Ese entorno Digamos Del plan De emergencia municipal El municipio Era fundamental Y lo sigue siendo Y lo mantendremos Durante todo el tiempo Que dure Este estado De alarma Alcalde Antonio Herrero Que me acompaña Hoy en la mesa Decía Que se pasó Esta mañana Por la laguna Esta tarde Esta tarde Y que le sorprendía La vida que había En el municipio Con muchísimos Comercios abiertos Me gustaría Que como alcalde Nos contaras Cómo ha amanecido Hoy la laguna Y qué percepción Has tenido Del movimiento Que ha habido En las calles Tengo que decirle Que es pronto Es pronto Para saber De primera mano Cómo son las sensaciones De los comerciantes Del municipio La hostelería Saben ustedes Que es uno De los tejidos Más importantes De Canarias También el pequeño Y mediano comercio Ha vuelto a abrir Las puertas En líneas generales Le puedo decir Que las sensaciones Son buenas En la línea Directa Con el área De comercio Son también Positivas Cierto es Que bueno La adaptación Para todos Es algo nueva Y esta Limitación Sobre todo En el aforo Pero con la Digamos La oportunidad De aumentar Las terrazas Que le hemos Facilitado Desde la Gerencia De urbanismo Este ayuntamiento Hemos facilitado También Que bueno Ellos también Se sientan Respaldados Por el propio Ayuntamiento Y puedan Abrir las puertas A sabiendas De que pueden Recibir Los primeros Clientes Con un total Con una total Seguridad Hacia la salud De ellos Alcalde Yo Voy a partir Una lanza A favor de la laguna A pesar de que vivo ahí Esta mañana Fui a Santa Cruz Y la verdad Que me llevé Cierto agrado De excepción Esperaba encontrar Sobre todo Más comercios abiertos Después de tantas Quejas De tantos empresarios Sin embargo Esta tarde Estuve una hora Aproximadamente Laguneando Y me llevé La agradable sorpresa De ver Bastantes cafeterías Abiertas Bastantes comercios Probablemente La justificación Esté En dos cosas Una La laguna Los establecimientos Están situados En el casco Son más Reducidos No llegan A 400 metros cuadrados Y luego Desde hace muchos años Yo pienso que la laguna Ha ganado la partida A Santa Cruz Pues en el tema Comercial En el tema De El ámbito De De la restauración En fin Y bueno Me alegro Me alegro Porque Por fuera de mi ciudad Con Con vida Con ganas Se lo agradezco Que lo diga La verdad Es que La mayoría De los comerciantes De este municipio Han recibido Esta apertura De la primera fase Con alegría Eran ellos Los que nos estaban A nosotros También Trasladando Sus peticiones El facilitarle Pantallas El facilitarle La ampliación De las terrazas El trasladarle La información Nítida Para que Llevasen a rajatabla Todo el protocolo De seguridad Era fundamental Para ellos Estuvimos Y estamos Al lado Para que vean Que la administración Local Les va a respaldar También El gestionar De manera inmediata Estas ayudas directas Para que puedan Salvar Lo que es Los primeros meses En cuanto a la luz El agua El alquiler De los diferentes Locales También le va a facilitar A ellos Que sigan apostando Por mantener El negocio En el municipio E incluso Otros Ya están Trasladándose Al municipio En el día de hoy Curiosamente Me comentaba Un empresario Que iba a abrir Un nuevo negocio En el municipio Y ahí en esa línea Es la que queremos Demostrar Que podemos No solamente Apostar por lo que tenemos Sino también Ampliar Nuestra Nuestra Nuestras posibilidades De crear Más puestos de trabajo Más empresarios Que se quieran implantar En el municipio de Laguna Y eso es Es fundamental Durante todos estos días Vamos a seguir trabajando De la mano La siguiente apuesta Que vamos a llevar a cabo En los próximos días Es la apertura Al tráfico Perdón Al peatón De la Heráclito Sánchez Una demanda histórica También de los comerciantes Aquí en este momento Vamos a estar A la altura de las circunstancias Y le vamos a dar Esa oportunidad A través del urbanismo táctico La facilidad De que coloquen También las terrazas En la vía pública Para también Generar esa economía Y facilitarles también El día a día Y que no cierren Sus establecimientos Alcalde A mí me gustaría Un poquito hablar Del futuro Porque yo tengo Muchas esperanzas En el futuro próximo En Canarias Y sobre todo De una parte fundamental De la Laguna Que es la Universidad De la Laguna O sea Donde miles de estudiantes Estudian todos los años En esa universidad ¿Cómo ve el futuro A partir de septiembre En la Universidad De la Laguna? Me alegra Que haya iniciado Su exposición Y la pregunta Con que Ve expectativas positivas Y de futuro Yo también Digamos que por naturaleza Soy bastante positivo Estamos en contacto directo Tenemos una Una Conversación Fluida Con la rectora De las diferentes áreas Y yo personalmente Con ella Tengo una relación Que te titularía De exquisita Las conversaciones Como digo Son bastante largas Hablamos del futuro Tenemos que Muy claro Que la apuesta Decidida De este municipio Conjuntamente Con la Universidad Para apostar En el desarrollo Tiene que venir De la mano Del principal Impulsor Que tiene que ser La facultad Las diferentes facultades Y la Universidad Para nosotros Es un pilar Fundamental También Para ello Tenemos que trabajar Para intentar Captar Que el estudiante Venga nuevamente Al municipio De La Laguna Recuerde Que es una También una petición De hace muchísimos años De la Universidad De La Laguna Que se faciliten Domicilios En el propio Municipio Por aquello De que estamos Siendo también De una manera Pues más Importante La creación De viviendas Vacacionales En el municipio También está desplazando A los propios Alumnos A otros lugares De Tenerife Entonces En esa idea De trabajar De la mano Lo haremos posible Y para nosotros Es fundamental Adelanto Que en la comisión Que hemos creado Donde van a estar Representadas No solamente Las fuerzas políticas Con representación En el pleno Sino todas las entidades Sociales De todos los estratos La Universidad De La Laguna Va a tener Un lugar Predominante Porque entendemos Que tenemos Que trabajar Y apoyarnos En los expertos Y en los especialistas Que son Los que emanan De la facultad Perdón De la universidad Alcalde Solamente un inciso Por si lo quieren tomar Con el tema Del alojamiento Universitario Que efectivamente Faltan viviendas Han pensado El famoso centro Que había En la curva de gracia Que es de la iglesia Más conocido Por el tema De las oblatas Poder adaptar Ese Porque hay muchísimas Habitaciones Poderlo adaptar Para que sea Una residencia universitaria Además está muy próxima A las facultades Y luego recuerdo yo Cuando trabajaba En uno de los periódicos Que estuve Las mojas de clausura Inclusive se ofrecieron En la laguna Para abrir un comedor Para los alumnos Universitarios De esa manera Podrían ellos Sufragar los gastos Que conlleva El mantenimiento De esos conventos Y siempre y cuando Tuvieran el apoyo Tanto de la universidad Como de la corporación Que usted preside En cuanto a este lugar Que sí Efectivamente Tan histórico Del municipio Le puedo decir Que es propiedad De un grupo inversor Asiático Curiosamente Vamos a tener Muy complicado La adquisición Del mismo En su momento Se planteó Por parte del patrimonio Del propio ayuntamiento El estado De ese inmueble Y la verdad Que ahora mismo Es prácticamente inviable Pero sí estamos buscando Alternativas E incluso Conjuntamente Con la universidad Ya le hemos propuesto Al gobierno de Canarias Que conjuntamente Vamos a trabajar En la futura Facultad de Educación En la zona de Más concretamente Para que nos situemos Cerca de la pirámide De la zona de la finca España En la zona de Guajara También creemos Que es importante La creación de vivienda Para los propios estudiantes Y también En la zona De la facultad de Medicina Entendemos que sería Conveniente La creación De De habitaciones Para que los propios estudiantes Puedan pasar Sus años De estudiantes En esa zona Y es para nosotros Una prioridad Conjuntamente también Con la universidad Y así sabemos Hay que llegar Al gobierno regional Porque entendemos Que es una de las Soluciones A corto plazo Que tenemos que poner Sobre la mesa Alcalde Llevas prácticamente Un año Al frente de la alcaldía De la ciudad De San Cristóbal De la Laguna Probablemente Con muchos proyectos Con muchas ideas Para poner en marcha Durante esta legislatura Pero A todas luces Va a ser Van a ser Unos años complicados Para la administración Pública No me gustaría a mí Verme en el pellejo De un alcalde En estos momentos Yo te quería preguntar ¿Qué estás aprendiendo De todo este proceso? ¿Y cómo Tienes pensado Afrontar Lo que se nos viene encima A todos como sociedad Pero en particular A quienes toman Las decisiones Que son los políticos? A mí me decían siempre Los profesores De la facultad De economía Me decían siempre Que cada día Es una nueva etapa Y hay que afrontarla Como desde el principio Entonces por tanto Yo siempre me lo propongo así En una fase Y hay que pasarla Mucho mejor dicho Ahora aprovechando La palabra fase Por tanto esa es la idea Que yo siempre tengo De intentar ir pasando Y evolucionando Todos los problemas Que nos pueda poner Sobre la mesa La mujer día a día En cuanto al futuro Nosotros tenemos Muy claro Que vamos a pivotar En cuatro grandes Patas Permítame también Que diga Que en un principio Hemos hablado De sanidad Aunque las competencias En el ámbito municipal Son las que son Tenemos muy claro Que al tratarse De una crisis sanitaria Financiera como esta No puede ser de otra manera Que este municipio De gran población Se centre En una de sus patas En esta En esta En esta gran área Por otro lado Área de bienestar social Es fundamental Que ningún vecino O vecina de este municipio Se encuentre Pues desatendido O que no vea Un ayuntamiento A la altura De las circunstancias Por ahora le puedo decir Que el trabajo Que se está haciendo Desde el área De bienestar social Es un trabajo Arduo Es un trabajo Es un trabajo Es un trabajo Que está dando fruto Pero que también A diario Son cientos Las demandas Que estamos recibiendo Y otro Por otro lado Otro de los pilares Fundamentales De este futuro Que tenemos cercano Se va a basar En el comercio En la ayuda Al pequeño Y mediano empresario Al autónomo Por supuesto No lo podemos dejar atrás La cultura Es fundamental En este municipio Ustedes saben Que siempre Hemos apostado Por la cultura Y queremos ser Capital cultural De Canarias Y por eso Tenemos que tener Muy claro Que hay que apostar Por la cultura Y más en este momento Y por otro lado Evidentemente Dotar de economía Todas nuestras áreas Van dirigidas A que la economía De la área De economía Y hacienda Pueda dotar A su vez A estos tres Sanidad Como decía Bienestar social Y el área De comercio En toda Esta gran Cobertura Que vamos a dar A todos los Empresarios Del municipio Es fundamental El futuro Mirando siempre El presente Pero haciendo las cosas Con cabeza Con criterio Apoyándonos En los especialistas En aquellas personas Que ya Nos están Sirviendo a nosotros De guía Estudiando conjuntamente Todas las medidas Que vayamos a tomar Para luego no tener Que dar marcha atrás De la mano De la ciudadanía Y sobre todo Buscando claramente El bienestar Para todas Y todos los ciudadanos Del municipio Alcalde A pesar de Este momento Excepcional Que estamos viviendo Es verdad Que has buscado hueco Para preocuparte Por la salud Del director De esta casa De Manuel Artiles Así que a mí me gustaría En nombre de él Y en nombre de todo El equipo de Mirame Televisión Agradecerte Los detalles Que has tenido con nosotros La preocupación Que has mostrado Y la confianza Que siempre has demostrado Ante esta casa Así que Gracias de corazón En nombre de todos nosotros Gracias a ustedes Y de aquí aprovecho Pues este momento Para darle un abrazo Y trasladarle Todo el cariño A Manuel Artiles Ese gran guerrero Que estoy seguro Que pronto estará Nuevamente con nosotros Un abrazo a todos ustedes Y gracias por A todos los contertulios Por hacer posible Que lleguen las noticias Veraces Y que no se prodigue Esto que está muy de moda Ahora que son las fake news Gracias a profesionales Como ustedes Y contertulios Tan responsables Como los que tiene usted En su programa Se hace posible Que las políticas Se puedan trasladar A la ciudadanía Totalmente nítidas Y transparentes Que es lo que buscamos Entre todos Muchísimas gracias Alcalde, gracias Buenas tardes Un abrazo Bueno, veíamos a Luis Geray Gutiérrez En su despacho Por lo menos parecía Por el fondo de la imagen Y es verdad que hemos saludado A diferentes alcaldes Y representantes públicos Durante todos estos días Y muchos de ellos Hasta de noche A altas horas de la noche Los hemos saludado Desde su despacho Lo que quiere decir Que hay trabajo Hay trabajo Y más en esta situación Date cuenta Lo que decía Luis Geray Sobre todo el tema social La cantidad de gente Que ha duplicado Triplicado y cuadriplicado Los servicios asistenciales De los ayuntamientos O sea Eso conlleva Que estar al pie del cañón Para ver de dónde saca las perras Dónde las quita Y a quién beneficies al final Porque bueno Hay que sacar dinero Donde sea De todas maneras El alcalde de La Laguna Siendo un alcalde Nobel Porque era totalmente desconocido Está haciendo el alcalde Revelación En Canarias O sea Lo que está haciendo Lo está haciendo muy bien Yo no sé quién está Alrededor de él Y lo que hacen Me está generando Positividad En el municipio Al contrario Que otros alcaldes Del mismo signo En Canarias Estoy de acuerdo contigo En esta isla Pero lo bueno que tiene Luis Geray Es que efectivamente No hace falta Armar ruido Y es un hombre Que bueno No lo veremos Constantemente En los medios de comunicación Ni mandando notas Para alardear De lo que trabaja La prueba está ahí La prueba está ahí No necesita hacer escándalo Para bueno Que hablemos de su gestión Que es lo importante Por cierto Que me corregía el alcalde Y con razón Le decía yo Que se había activado El PEMU Me decía que no Que hace seis semanas Pero lo que pasaba hoy Es que se había convocado Ese plan de emergencia Municipal Para poner encima de la mesa Bueno Esta nueva realidad Que es la primera fase En Canarias Donde se incluye por supuesto El municipio de San Cristóbal De La Laguna Los que llevan ya tiempo En esta primera fase Son los vecinos Los habitantes De la isla de La Graciosa Hemos charlado con ellos Y también con los comerciantes De esa isla Que hacen balance De esta primera semana De la desescalada Insisto En La Graciosa Viajar aquí Muy poquita gente Prácticamente nadie Si viene todos los días Farmacéutico Y alguien que salga De La Graciosa A hacer la compra O si va al médico Vuelve por la tarde Pero la actividad Prácticamente cero Cero total Tenemos que mantener Los servicios mínimos Porque hay que mantenerlo Pero la actividad Cero Ahora mismo En la Guardia Civil Te toma los documentos Te pregunta Donde vas Tú haces una declaración Jurada En la compañía Y ahí tú dices Donde vas Y ahora vuelves Por la tarde Y el que viene Para acá a trabajar Aquí a la isla Pues igual Firmó un documento Donde viene a ser Tiene su documento Todo el modo de arte O una empresa O lo que sea Viene a ser un trabajo Y por la tarde Tiene que volver Pues mira Yo llevo aquí Seis meses Trabajando en la pesca Y nada Pues es el primer día Que hemos podido Descansar Y salir un poquito A la calle Y tomarnos Una cervecita Y una Coca-Cola La verdad es que Ya tocaba A ver La verdad que aquí La gente se ha comportado Y no han salido De sus casas Han hecho confinamiento Como toca Y la gente Pues está animada Porque Se ha concienciado Que hay que hacer Las cosas bien Soy maestra En el colegio De aquí De La Graciosa Y nada Bueno Ahora estamos aquí En casa Los niños En sus casas También Y seguimos Haciendo clases Mediante los ordenadores Tables Que se han repartido Los niños Los que no tenían En casa Se les ha repartido El centro Y se siguen Haciendo actividades Escolares Todos los días Mediante Aplicaciones De la conserjería O aplicaciones propias De comunicación Con los niños Y con las familias No sabemos Cómo Qué va a pasar O qué medidas Van a tomar Pero la verdad Que la isla vive Del turismo Y pues bueno Mientras se cuiden Las normas De sanidad Y demás Pues estaremos contentos De recibir Gente de fuera Las primeras lapas De la temporada Señores Porque la vida Es maravillosa ¿Quién trancará Esas lapas La graciosa Cerquita del mar Con una cervecita La verdad que apetece Mucho Aunque ya algunos Como Miguel Ángel Han tenido la oportunidad De sentarse en una terraza Y disfrutar De un buen desayuno ¿Entiendes? Bueno yo quería comentarte La desescalada no existe Estamos hablando De palabras que no existen Desescalar Además Desescalar es negativo Es bajar Es retroceder Lo que hay que hacer Es subir ¿No? Mejorar Escalar sí Pero desescalar no Proponme otra palabra Sinónimo Porque igual que ¿Cómo es? La nueva normalidad La nueva normalidad No sé Hombre ese lenguaje Que me entorno A todo esto Que me imagino Que está muy pensado Desde los asesores políticos A alta escala ¿No? En presidencia Ya ya Bueno Pues no existe la desescalada ¿Tú eres de la paz? ¿Eh? ¿Eres de la paz? No ¿No te gusta la la paz? Yo sí Yo sí Y comer este domingo Si Dios quiere Este domingo voy a comer ¿No te vas a ir? No me lo Mi sobrina compró Compró lapas Y las vamos a preparar Este domingo Oye pues muy bien Que hay muchos pescadores Que durante todas estas últimas semanas Han llevado a casa también Muchísimas Muchísimas Los pescadores siguen pescando Siguen pescando Siguen pescando Y fantástica labor Antonio Herrero Vamos con una ronda de sucesos Y tenemos que empezar Pues casi con una última hora De un incendio Que se producía O se está produciendo En estos momentos ¿Dónde? Ahora mismo En los márgenes de la TF5 La altura de la victoria Perdón de Santa Úrsula Justamente Casi donde se produjo En enero Aquel incendio Que acabó destruyendo Casi medio centenar De viviendas En en el norte de Tenerife Pero vamos Que lo que me comentas Es que Está ahí la hora De la fotografía Del Cabildo Hace apenas media hora Sí, sí Que la lluvia Probablemente Porque ahora Creo que está lloviendo Pues se encargará De sofocar el fuego Bueno Pues en teoría Esto debería quedar En un mal En un susto En un susto En un susto Comparado con lo que vivimos Hace algunos meses Coincidiendo además Con aquel episodio de Calima Que tuvimos En toda Canarias Nos vamos hasta Telde Porque ha habido Un sonado robo Con violencia Y además Con unos detalles Que son para preocuparse Es cabroso Además Dos de los temas Que vamos a tratar Hablan de la violencia Inusitada De los delincuentes En este caso de Telde Estamos hablando De un empresario Que el día 25 De enero Fue asaltado En su domicilio Por tres individuos Que bueno Lo maniataron Le golpearon Y lo peor de todo Es que le quemaron Piernas Y el pecho Con un soplete Todo ello para No solamente Doblegar su voluntad Sino para poderle Robar impunemente Que le robaron Pues un reloj de oro De alta gama Dos tarjetas de crédito Con las cuales Sacaron 900 euros 300 euros en efectivo Una cadena De oro y diamantes Pero digo Lo más grave de todo Fue la violencia De emplear un soplete Pero eso para intimidar Para intimidar Y para doblegar La voluntad Porque la banda Tres individuos De los cuales Dos están ya detenidos Uno de ellos Muy violento Un marroquí Que además tenía Tres órdenes De búsqueda de captura Dos de ellas Con ingreso en prisión De los juzgados De San Bartolomé Tirajana De Las Palmas Gran Cané Y de Melilla Y el tercero Está ahora mismo En búsqueda de captura Pero vamos Es probable que Con la identificación Que han hecho Sus cómplices Sea cuestión de tiempo Que caigan Y además Estos dos individuos De los tres Ingresaron directamente En prisión Por la violencia Tan salvaje Que emplearon Contra este empresario Vamos con Otra información Que publicamos En MirameTV.com Y que escribe Como siempre Nuestra compañera Cándida Carballo Que nos mantiene Pues prácticamente Al día de toda la información Que se produce En Canarias También a nivel De sucesos Aunque Antonio Herrero Controla muy bien De estos asuntos Ahí vemos ese titular Cae una banda Que traía cocaína Y hachís A Tenerife Y Madrid Desde Paraguay Antonio Aquí tal vez Fundamentalmente con cocaína Y en menor cantidad Con hachís La Guardia Civil Cree que esta misma banda Que residía En el norte De Tenerife Concretamente Dos de los principales Cabecillas De los 17 Vivían En Tejina Es también La que intervino En Paraguay En la introducción De 134 kilos De cloridato De cocaína Cuando los detuvieron Aquí en Tenerife Pues se les aprendió 26 kilos De cocaína Esta banda Estuvo a punto De ser desarticulada Ya en noviembre De 2019 Aunque la Guardia Civil Llevaba casi un año Antes Desde diciembre Del año 18 Cuando ya empiezan A tener el EDOA El equipo de drogas Y delincuencia Organizada La Guardia Civil De aquí De la Comandancia Santa Cruz De Tenerife Empieza a tener Conocimiento De que se está moviendo Mucha cantidad de drogas Con una pureza Muy, muy elevada Estamos hablando De una pureza Del 90% Eso es una brutalidad Una bestialidad Que sirve para cortar En muchas dosis La cocaína Y ya te digo En noviembre Del año 2019 Caen parte De los integrantes De la banda Y la líder Se traslada a Tenerife Para reconstituirla Bueno Y el golpe definitivo Se produjo Hace escasas semanas Y de La importancia De la banda Y de la capacidad Que tenía Habla del hecho De que El juez Del juzgado Número 1 De La Laguna Creo que Van para 4 Ordenó el ingreso En prisión De 16 de los componentes La única Que no entró Fue la hija De la líder Porque es menor de edad Seguimos en Tenerife Porque tres personas Han sido Detenidas Por una brutal Paliza Aquí En Bueno En esta isla En Tenerife Tenerife Tres detenidos Por propinar Una brutal Paliza A un hombre Que ocupaba Una vivienda En este caso En el sur De la isla De Tenerife En Arona Ese es el otro Caso que te comentaba De la violencia Que emplearon Los delincuentes Aquí estamos hablando Un fenómeno Que se viene dando De unos años Para acá Que es la ocupación Ilegal de viviendas En este caso Hay un ciudadano Extranjero Que ocupa Una vivienda En el residencial Chayofa En Arona Probablemente Sus moradores A raíz De la De la crisis Del COVID-19 No podían Regresar Del país De origen Y esta persona Lo ocupa Pues Los tres autores De La Paliza Lo intimidan Para que O bien abandone La vivienda O bien pague El canon correspondiente Sin ser la vivienda Propiedad De estos tres sujetos Al final Esta persona Pues no accede La esperan Un día por la noche Dos de los componentes Y le propinan Una brutal paliza Con palos de madera Palos de hierro O sea Hierro Bates Que bueno La víctima no fallece Porque un vecino Aparece por allí Y oye los quejidos Y los lamentos Pues La Guardia Civil Se pone manos a la obra El equipo de policía judicial De Playa de las Américas Y al final Consigue Detener a A los autores Que además se dedicaban Su modus vivendi Era Ver que viviendas Estaban Desocupadas Ellos Las ocupaban O tomaban posesión Ilícitamente Y lo cual te lo ofrecían Luego a ti Si querías ocuparle Tenías que pagarle Al cabecilla A la banda 300 euros al mes Vamos con otro De esos titulares Que pueden ustedes leer Con mayor detalle En miramentev.com Es este que ven en pantalla Detenido en la laguna Por exigir sexo A empleadas del hogar A cambio de mantener El empleo Si, este estamos hablando De un individuo Sin escrúpulos ninguno Una persona De un varón De 61 años Que anunciaba En redes sociales Pues que estaba Buscando Personas para Pues limpieza Del hogar Y demás Quehaceres Probablemente Las víctimas Sean Personas Él elegía Siempre De todas las candidatas Las más jóvenes Y intuyo Que serían personas Pues de Con poca capacidad económica Madres solteras En fin Recién divorciadas A las cuales Les hacía una prueba Les decía Que había pasado Este periodo probatorio E inmediatamente Entraban a trabajar Con la disculpa De que tenían Una vieja lesión Corporal Pues se tumbaba En una cama Una camilla Se desnudaba Y les pedía A la empleada Del hogar Que le diera un masaje Y a partir de ahí Pues pedía Que tuvieran Relaciones sexuales Si no Perdían el puesto de trabajo Hasta que bueno Una de estas víctimas Inmediatamente Se dirige A la comisaría Del Corpo Nacional De Policía De La Laguna Denuncia Y los investigadores Tirando tirando Encuentran a cuatro víctimas Más De este desalmado No sé si tenemos La imagen Pero Tenemos una última hora También En el norte De Tenerife Bueno Esto es más habitual Un coche ardiendo Si exactamente Es un coche Un accidente Típico casero Que muchas veces Suele pasar Pues normalmente O bien por la edad Del vehículo O bien es porque El estado de mantenimiento Es deficiente Y se ha pegado fuego Es en Nicol Alto Concretamente En la zona De Los Ralejos Bueno Dentro de unos minutos Recuperamos esa imagen Que recogía uno De los espectadores En el norte De Tenerife Y que nos la han hecho llegar La preparamos Y enseguida Se las mostramos Bueno En lo que Vamos a saludar A la siguiente De nuestras invitadas Si les parece Hacemos una visita A los gimnasios De toda Canaria Que están planificando Su actividad Y el espacio De sus instalaciones De cara a abrir Sus puertas En la tercera fase De la desescalada Del coronavirus Para esto todavía Queda bastante Hemos visitado Algunos de estos Establecimientos En la isla De Gran Canaria Con el inicio Y el apoyo Y el apoyo 30% de aforo Y con distancia De dos metros Entre usuarios Y usuarios Ya estamos trabajando En señalizar La superficie Al caber menos gente En la clase Pues duplicaremos La oferta En franjas horarias De media hora Y media hora Y que el usuario Puede estar Una hora y media En el establecimiento Cerrar los vestuarios Los vestuarios Si que no se podrán usar Cuando abramos Tendremos que delimitar Las zonas de trabajo El suelo Para que cada persona Tenga su espacio De trabajo Y se mantenga Las distancias Entre las personas Hemos ya contactado Con alguna empresa Para hacer Una desinfección Inicial Y tenerlo Certificado Desde que tuvieran Que cerrar sus puertas Han buscado Diferentes alternativas Con el fin De continuar Prestando servicio A sus clientes En este periodo Lo que hemos hecho Es facilitar Entrenamientos online A nuestros socios Y ceder O alquilar El material Del que disponemos Y es que Poco a poco La nueva normalidad Llega también A la actividad física Bueno Esa era la visita Que hacíamos A algunos De los gimnasios De la isla De Gran Canaria Que se preparan También Como pasa En el resto Del archipiélago Para conseguir Volver A la normalidad Y también A su actividad habitual Que tanto desean Muchos deportistas Vámonos Con la siguiente De nuestras invitadas Me confirman Que tenemos preparada A Raquel Pebidas La presidenta Es la presidenta Del comité de empresas De uso Tenerife Y le voy a pedir Un titular Antes de irnos Unos minutos A publicidad Raquel Que me cuentes El cabreo Que tienen Lo anunciábamos Antes Los trabajadores De Noruella ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Pues la situación Actual Es que no sabemos Qué va a ser De nosotros En cuanto acabe El ERTE Por fuerza mayor Que tenemos En estos momentos Parece que Van a desaparecer Como si nosotros No existiéramos Raquel Nos vamos Dos minutos A publicidad Y a la vuelta Nos cuentas Todos los detalles Hasta ahora Patrocinan Canarias al día La tertulia Caja 7 Faicanes Disa Loro Parque Iberia Océano Combustibles Grupo número 1 Supermercados Lidl Miranza Clínica Muiños Banco Santander McDonald's Escuela de Negocios ESM Grupo Lopezán Litografía Drago Más LED La Jueva Gráfica Obra Social La Caixa Me pillan aquí Leyendo un mensaje Que me manda Manuel Artiles Dice Estoy disfrutando Desde casa Viéndoles Qué ganas de darles Un abrazo A todos los que Se encuentran en esta mesa Así que Se los traslado También a ustedes Muchas gracias Manolo Un beso fuerte Manolo Bueno Recuperamos esa conexión Con Raquel Pevida Les decía Que es la presidenta Del comité de empresa De uso Tenerife Y queríamos charlar con ella Acerca de la situación Que están viviendo Los trabajadores en Canarias De la compañía aérea Norweyan Raquel de nuevo Bienvenida Buenas tardes Hola buenas tardes ¿Qué es exactamente Lo que denuncian Los trabajadores De esta compañía En las islas? Cuéntame Pues lo que denunciamos En estos momentos Es que Norweyan Parece ser que Ha decidido Que no somos trabajadores De ellos A pesar de que Llevamos años Aquí Sacando adelante La compañía Y No da señales De vida No sabemos Qué va a ser De nosotros Una vez que Se acabe La situación De fuerza mayor Debido a A la crisis Del COVID Entonces Pues lo único Que queremos Es saber Qué va a ser De nosotros Una vez que Que esto termine ¿Cuántos empleados Tiene actualmente La compañía En Canarias Y de ellos ¿Cuántos permanecen Trabajando Durante este estado De alarma? Pues Somos actualmente Unos 200 Trabajadores Directos Entre las dos islas Y Durante el estado De alarma No estamos ninguno Trabajando La compañía Una vez El gobierno Decretó El estado De alarma Nos paró A todos Estamos Todos Desde el día 18 de marzo Me parece que es La mayor parte Hubo algunos compañeros Que sacaron Algunos vuelos Después Pero A partir de esa fecha Estamos todos En un ERTE Por fuerza mayor Vamos Que la compañía No mantiene Ningún vuelo Ahora mismo Operativo Desde Canarias Al exterior Y de esos 200 empleados Todos están en un ERTE Necesito Raquel Que me ayudes Porque a mí Me cuesta mucho entender Los asuntos laborales Tú me dices Que están todos Sin trabajar actualmente Desde que Anunciaran ese ERTE Pero actualmente Entonces Digamos ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar Es que A día de hoy El 30 de mayo Que es cuando Se acaban los ERTE Por fuerza mayor Nosotros deberíamos Incorporarnos A nuestro puesto de trabajo Y no sabemos Si tenemos puesto de trabajo Porque casualmente El día 4 de mayo La empresa En una reunión Con los accionistas Y los acreedores Consigue Sacar la reunión Adelante Y consigue Una subvención Del gobierno noruego Y ese mismo día La compañía Decide Decir a sus trabajadores En España Entre ellos Los más de 200 Trabajadores Que tiene aquí En las islas Que nosotros Deberíamos De devolver Nuestra tarjeta De compañía Nuestro uniforme Y que a los días Nos iban a quitar El acceso Al correo corporativo Eso significa Que si nosotros El 30 de mayo Terminamos El ERTE De fuerza mayor Y deberíamos De incorporarnos A nuestro puesto De trabajo ¿Cómo lo vamos a hacer Si no tenemos Ninguna herramienta De trabajo? No hay aviones No hay vuelos Pero es que tampoco Tenemos la tarjeta De compañía Perdón De todas maneras Raquel Esto me suena A la misma historia Que Rayaner Rayaner cerró Todas sus bases aéreas En Canarias A principio de este año Cerró Las que Los gobiernos No le daban dinero Por ejemplo En Cataluña La dejó abierta En Portugal También la dejó Cerró Las que los gobiernos No le daban dinero Pero bueno Los trabajadores Fueron a los juzgados Ganaron Y han sido Todos readmitidos Todos los trabajadores De Rayaner Yo supongo Que ustedes estarán En esa vía La diferencia Que hay ahora mismo Con lo de Rayaner Es que nosotros Ni siquiera Tenemos el anuncio De la empresa De que quieren cerrar Ese es el mayor problema Es que no sabemos Qué quieren hacer Con nosotros Se lo hemos preguntado Varias veces Hemos tenido reuniones Con ellos Cada dos días Les llamamos Tenemos reuniones Pero es que ni siquiera Dan la cara Diciendo Como Rayaner Que quieren cerrar Las bases Que eso sería Una posibilidad Y nosotros ya veríamos Lo que tenemos que hacer ¿Están cobrando el ERTE Raquel? Sí Estamos cobrando el ERTE Es que Lo que parece Realmente Es que Lo que tienen pensado hacer Es un cierre patronal Es decir Cerrar la puerta Largarse Y luego Encuéntrame Y que el gobierno Canario El gobierno español Tenga que pagar Todas las subvenciones Tenga que pagar Fogasa En caso de despido Y demás Es que Es lo que parece Que están haciendo Habrá que ir a los tribunales Raquel Próximamente Con este tema Nosotros Hace una semana Hemos interpuesto Una demanda En el CIMA También para Declarar una cesión Ilegal De trabajadores Porque es que Lo que quieren hacer Es como si nosotros No fuéramos parte De Norvillan Somos una subcontrata Según ellos De De una empresa Que han creado En España Y nosotros No somos Norvillan Entonces Ya hemos empezado A dar los pasos Por ahí Estaba mirando Raquel Ahora mismo Las últimas informaciones Que hay sobre Lo que comentabas Parece ser que Mañana Lo van a proponer En el Consejo de Ministros Primero que se prorroguen Hasta el 30 de junio El ERTE Pero es verdad que luego Existe la posibilidad De que Las empresas Que mantengan O presenten Una alta variabilidad O estacionalidad En el empleo Es decir Las que manejen Muchos fijos Discontinuos Que me imagino Que ese será El caso De Norvillan Si podrían Verse afectadas Por esta nueva Medida Del gobierno Ustedes van a Nosotros Perdón Si no Aparte De ir a los tribunales Algunas medidas De presión Se sienten apoyados Y respaldados Pero bueno Dejar a la comunidad Canaria Sin una flota De aviones Como Norvillan Que traía Muchísimo turista Además unos precios Bastante Asequibles Es más Lo voy a decir De las compañías De la Ucos Con la que he viajado Para mí Ha sido la mejor La mejor Van a ustedes A utilizar medidas De presión Más allá De ir a los tribunales Sí, por supuesto Nosotros ahora mismo Estamos en contacto Con el gobierno Canario Estamos intentando Ponernos en contacto Con ellos Y la verdad Es que parece Que están por la labor De escucharnos Al menos Así que Sí Cualquier vía Que sea Interesante Para primero Salvar el mayor Número de puestos De trabajo posible Vamos a tirar por ahí Porque lo que nos Interesa a nosotros Primero es saber Qué va a ser de nosotros Y segundo Es trabajar Por supuestísimo Raquel, entonces Lo que sabemos Es que ustedes Tenían pensado Volver al trabajo El 30 de mayo Pero la empresa Ha establecido Una serie de medidas Que según ustedes Lo van a impedir Comentaba Antonio Que probablemente Sus ERTE Se iban a prolongar Hasta el 30 de junio Y la noticia Al final es que ustedes Desconocen absolutamente Qué va a ser De la actividad De Noruella En el archipiélago Que son al final Los trabajadores De la compañía Me imagino Que el gobierno de Canarias Si está viendo Esta entrevista Alguien de la consejería De turismo Debería estar Desde luego Muy preocupado Raquel, gracias Un abrazo Y estaremos Desde luego Muy pendientes A todo lo que vaya sucediendo En estas próximas semanas Muchas suerte Muchas gracias a vosotros Un abrazo Decía yo eso Miguel Ángel Que desde la consejería De turismo Vamos, si yo estoy Escuchando las declaraciones De esta portavoz Sindical Que habla Del desconcierto De aquí a un mes De qué puede pasar Con esta compañía Que es clave En el negocio Y en la conectividad En Canarias Tú date cuenta Víctor Que aparte de esta compañía Que hace vuelos internacionales Esta es De las cuatro compañías O cinco compañías Que reciben subvenciones En los vuelos Canarias-Península Es una de ellas O sea que también Recibe subvenciones Por el descuento De residentes Norweyan Ryanair Aeropo Iberia Y bueno Son más o menos Las que reciben subvenciones Por Y Vinter Y bueno Y Vinter En los vuelos Interinsulares Pero me refiero A los vuelos Canarias-Península Ellos hacen vuelos Yo creo que el Estado Tiene muchas cosas que decir Y el gobierno de Canarias O sea De repente no pueden Desaparecer las compañías Como ha desaparecido Ryanair O como va a desaparecer esta Esto De esto hay que sacar Conclusiones O sacar lecciones Más que conclusiones Una Que se debe acabar De una vez por todas Con este pirateo De Bueno No es No perteneces A la casa matriz De Norweyan Noruega Sino a una filial Que tengo Entonces Te dejo parado El ir subrogando Compañía con compañía Esto la legislación española Tiene que acabarlo ya Y luego La otra cosa Que es por la que apuestan Los empresarios De la hostelería Canaria El crear una compañía Canaria Para que este tipo de cosas No suceda Sencillamente No solamente pensando Los trabajadores Vamos a pensar Que cuando Norweyan Deje de volar a las islas Cuantos miles Miles de pasajeros Van a dejar O de turistas Van a dejar de entrar En el archipiélago También es verdad Que el río revuelto Ganancia de pescadores Pues supongo que habrá Otras compañías Como son las británicas Que aprovechan este nicho De mercado Pues para lanzar su flota Crear nuevas compañías Y venir Pero no deja de ser Una auténtica trastada Que toda esta gente Que se ha partido el pecho Que tenía Lo dije allá Y lo voy a repetir Para mí ha sido Las compañías de low cost Más eficaz Más cómoda Donde mejore volado Con categoría Y hombre Que ahora dejes A 200 personas en la calle Y sabiendo Que además Que la compañía Va a tener nicho De mercado Y que va a reflotar Porque el propio gobierno Noruego Si ha acudido Al rescate de Noruella Bueno Y yo quiero Y yo quiero decir Algo que llevo diciendo Un montón de años No entiendo Ni he entendido Ni entenderé jamás De los amases Como la compañía Que era pública Ahora no es pública Como Iberia Que es la compañía De bandera Por decirlo de alguna manera En este país Nos mande A los aviones De bajo costo A la compañía De bajo costo De Iberia Iberia Express O sea Los peores aviones Las peores tripulaciones Nos las mandan A nosotros A Canarias Yo he volado Con Iberia Dentro del territorio Español Con Iberia 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 Express Que Iberia Express Lo usen para otra cosa Pero el gobierno Canarias Nunca ha dicho nada Está muy contento Con Iberia Express Pues yo no estoy contento Yo no estoy contento Que la compañía De bandera Sea una bandera Una compañía De low cost En Canarias Yo quiero A Iberia Y no se lo he escuchado A ningún político En Canarias Bueno Todo no va a ser Pesimismo Que llevamos ya un ratito Contando Cosas negativas Porque también Hay Bueno Yo creo que es positivo No lo sé Ahora Miguel Ángel Me dará su opinión Porque tenemos un titular Del Digital Canarias Ahora La Organización Mundial Del Turismo Informa a Canarias De que será El destino Del primer vuelo Con pasaporte sanitario Digital Creo que vamos a hacer Miguel Ángel Por lo que entiendo Tendrás más datos Una especie de experimento De experiencia piloto Es una aplicación Que está implementando La Organización Mundial Del Turismo La OMT Saben que La OMT Es una de las únicas Organizaciones mundiales Que tiene sede en Madrid Y es un pasaporte Sanitario digital A través de una plataforma Que se llama HiCar Y bueno Lo vamos a tener En el móvil Con esta aplicación Que tiene unas garantías De seguridad tremenda Y ahí llevaremos Todo nuestro historial Sanitario Cuando viajemos Creo que es buena idea Vamos a ver Cómo funciona Y si los países Lo implementan Pero bueno Yo sigo insistiendo Que está muy bien Pero dentro De ese pasaporte Lo más inmediato Es haber Hecho la prueba Del coronavirus O sea Tener el test rápido Ese de sangre Que es un pinchazo Que en 10 minutos Sabemos si lo tenemos O no lo tenemos Y implementarlo En ese pasaporte Que es una aplicación digital Bueno pues Eso será Tenemos fecha Sabemos cuándo En julio Va a ser En el mes de julio En el mes de julio Pues veremos Cómo sale ese experimento Esperemos que antes De esa fecha Llegue algún vuelo A Canarias No, no Yo estoy convencido O este será el primero Ya venía Ya venía un vuelo Con italianos No, no Yo estoy convencido Estoy convencido Tengo además Porque sé que los turoperadores Tienen muchas ganas De venir a Canarias Estoy convencido Que probablemente En junio Empiezan a llegar aviones Claro Depende también De que se levante El espacio aéreo En España Por cierto que estamos viendo Imágenes de las principales Calles De algunas de las ciudades Municipios de esta tierra Había antes la calle Triana En las palmas de Gran Canaria Imágenes de hace unas horas De la actividad Que había en las calles Y ahí estamos viendo Bueno pues la restauración También poniéndose las pilas Para ponerse al día Vamos con Ahora sí Esa imagen Antonio Herrero Antes hablábamos De un incidente En el norte de Tenerife Con un vehículo Que se prendía fuego Había un incendio Y nos acaban de llegar Estas imágenes Vamos a refrescar La información que comentábamos Hace unos minutos Es un turismo Que se prendió fuego Esta es la carretera Dicolalto Es la carretera Que va Bueno dentro del municipio Los Ralejos Y esto ha sido Pues hace escasos minutos Ahí vemos los bomberos Vemos la policía local Que tiene cortada la carretera Y bueno Las causas Pues no las sabremos Hasta dentro De los pasados unos días Probablemente sea O te digo Un deficiente mantenimiento Del turismo O normalmente son vehículos De longevo Hay que decir Que hoy se abrieron Las ITV Hoy se abrieron Las ITV Todos aquellos Que tengan que pasarla Ya pueden pasarla Además hay una cosa Una excepcionalidad Las ITV Normalmente tienen Más de 400 metros cuadrados Tienen la posibilidad De abrirse Tanto las públicas Como las privadas O sea que Hoy ya están abiertas Todas las ITV Pues en Canarias Pues ya lo saben Si usted necesita hacer La revisión habitual Del vehículo Ya está a disposición En todo el territorio Canario Que estamos en fase 1 Sí Revisión obligatoria No habitual Obligatoria Obligatoria Exacto Esto es como la desescalada Que hay que tener mucho cuidado Con el lenguaje Me piden paso Desde Lanzarote Nuestros compañeros De Biofera Televisión Tenemos ya preparada A nuestra compañera Paola Delgado Como siempre Para refrescar información De la pandemia En la isla Conejera Paola Delgado Buenas noches Hola buenas noches Compañero Bueno pues aquí En la isla de Lanzarote Después de haber estado Unas dos semanas Aproximadamente Sin sumar ningún Nuevo caso Este viernes Conocíamos que se registraba Un nuevo caso positivo Al parecer Se mantiene controlado Además también tuvimos Que lamentar Ese mismo viernes Un sexto fallecimiento Se trataba en este caso De una mujer De 84 años de edad Que se encontraba ya En su casa Después de haber Sido dada de alta Al parecer Según nos informan La mujer no falleció Por un problema respiratorio Pero al haber sido Diagnosticada Como persona Con coronavirus Positiva De entra dentro De esta lista Por lo demás Han continuado También aumentando Las altas Durante el fin de semana Son ya 72 Las personas Que han conseguido Recuperarse Continuamos por tanto Con 84 casos Acumulados Desde el comienzo De esta pandemia De los que Debemos lamentar Como digo Esos 6 fallecimientos Y por contra Celebrar esas 72 Altas definitivas Nos quedamos entonces Con solo 7 casos Activos en la isla De los que solamente 5 son ingresos 3 en la UMI Y 2 en planta Y las otras 2 personas restantes Se encuentran En atención domiciliaria Bueno y nosotros Conocíamos ayer Que Lanzarote Quiere ser El destino Pionero En acoger de nuevo Al turismo En esa nueva normalidad De todo esto Hemos hablado nosotros Con el consejero de turismo Precisamente Ángel Vázquez Quien nos ha explicado Por qué Lanzarote Es el destino ideal Para ese vuelo pionero A nivel mundial Lo deseable Cuanto antes Lo real En principio El 13 de mayo Se reúne la Comisión Europea Para decidir Qué tipo de protocolo Utiliza para viajar Y a partir de ahí Veremos a ver Cuáles se están diciendo Que hacen En cuanto a las compañías aéreas Y a los aeropuertos Ya digo Yo lo deseable Sería cuanto antes Lo real Pues no lo sé Depende De ese cuenta Que esto cambie Constantemente De una semana Para otra Van cambiando Todo lo que es La forma de entenderlo Los plazos Se van alterando Y desde luego Yo espero que Por lo menos para julio Podríamos tener algo Sería muy optimista Pero insisto Eso depende De lo que decida Primero la autoridad sanitaria Que es la que lleva La voz cantante En todo esto Y segundo Que la Unión Europea Estableca esas normas Para viajar Esos protocolos Para viajar Para hacer los viajes seguros Y lógicamente Los destinos Cuando reciben a turistas Sean de Tener turistas seguros Por lo tanto Aventar una fecha Es muy difícil Porque insisto Una cosa es lo deseable Y otra cosa es lo real Bueno pues esta es toda La actualidad por hoy En la isla de Lanzarote Buenas noches compañeros Transmitiendo en simultáneo Canal 10 Televisión de Tenerife Onda Fuerteventura Canal 13 Televisión Insular de Gran Canaria Radio Marca Tenerife Radio Marca Tenerife La 10 Radio Y Mírame Televisión Regional De las Islas Canarias En simultáneo Seguimos aquí En la televisión privada Regional De las Islas Canarias Dentro de unos minutos Por cierto Les recordaremos Que mañana martes A partir de las 6 de la tarde Tendremos En directo Al presidente Del gobierno de Canarias El Víctor Torres Respondiendo A un montón De cuestiones Pero antes Vamos a saludar A Antonio Tejedor Que es el director Del Hotel Cataluña Punta del Rey En Tenerife Ahí lo tienen Antonio ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Muy bien Cansado Muy cansado Pero muy bien Con mucha ilusión Y muchas ganas Antonio Cansado me imagino Por el volumen de trabajo Aunque no se ha traducido En el número de clientes Porque ¿Cuántas personas Van a pasar la noche Hoy en tu hotel? Bueno Finalmente 6 personas Van a pasar la noche En el hotel Han caído un par De reservitas A lo largo del día Y van a dormir 6 personas En el hotel No No cansado Por los clientes Cansado Por todos los preparativos Porque bueno Hasta última hora Tampoco se sabía Realmente Si vamos a poder Arribuir o no Porque Bueno Cambian Las reglas O las normas Cada 24 48 horas Hay que ir adaptándose Y Porque bueno Dada la situación Actual Pues Ha habido que conseguir Una serie de artículos Que todos sabemos Que están muy cotizados En el mercado Y es Un poquito complicado De conseguir cosas Sobre todo De hoy para mañana Pero bueno Hemos abierto Con todo lo que necesitábamos Y sobre todo Con muchísimas ganas Y muchísima ilusión Que es lo importante Ahora mismo Antonio En otra época Bueno En esta época Del año Pero en En años anteriores ¿Cuántos clientes Podrían Pernoctar En el Punta del Rey En tu hotel? Pues Cuando pasó esto O sea Tres o cuatro semanas Antes de cerrar El hotel Nosotros teníamos Unas 900 clientes Unas 900 personas Aproximadamente Abojadas en el hotel ¿Y cómo Tienes pensado Afrontar las próximas semanas? ¿Tienen reservas Ya confirmadas? ¿O cuál es un poco La perspectiva Que tienen por delante? Sí Bueno Hasta ayer O antes de ayer Pues teníamos Una reserva para hoy Una para mañana Y la cosa era Muy muy poquita Ahora a ver Sigue siendo muy muy poquito Pero bueno Ya tenemos cuatro reservas Al final Tres habitaciones Duermen hoy Seis personas Tenemos ya cuatro reservas Para mañana Para el sábado Tenemos ya Ocho habitaciones reservadas Entonces sigue siendo Algo Bueno Unos números Muy muy pequeños Pero bueno Pero son unos números Que ya nos dan Un poquito de fe Y de esperanza De que poquito a poco Quizás podamos tener Yo no digo 400 habitaciones Evidentemente ¿No? Pero igual Si 20 25 habitaciones Que nos dan un poco De vida ¿No? Antonio Enseguida te dejo Con mis compañeros Pero antes Quería preguntarte Porque es verdad Que muchos hoteleros Han decidido No abrir sus puertas Porque dicen Que no les merece la pena Con este nivel De clientela Sin embargo Ustedes han decidido Si abrir las puertas Y seguir adelante ¿Por qué lo han hecho? Bueno La palabra es compromiso Hoteles Catalonia Es una cadena Que ha estado comprometida Toda la vida Antiguamente O históricamente Siempre hemos tenido Un compromiso muy fuerte Tanto con nuestros clientes Como con nuestros trabajadores Durante la época Del COVID Hemos tenido Un compromiso Muy muy fuerte Importante Con toda la sociedad Desde el día uno La propiedad De los hoteles De todos los hoteles De la cadena Se pusieron a disposición Del Ministerio de Sanidad Y a disposición De Bueno En concreto Aquí en Canarias También nos pusimos A disposición Del ejército De la Guardia Civil De la UME De todo el mundo Ofreciendo nuestras instalaciones Para lo que fuera necesario En base a A esa acción Que tomamos A nivel cadena Finalmente Hemos tenido Varios hoteles Medicalizados Tanto en Madrid Como en Barcelona Hemos tenido Varios hoteles Hospedando Personal sanitario También en estas ciudades Y dentro de ese compromiso Pues nosotros Tenemos también Unos clientes de empresa Unos clientes habituales Que necesitaban Alojarse en Tenerife Y que no tenían Donde alojarse Entonces Siguiendo con nuestra línea De compromiso Por un lado Con esta clientela Por otro lado Con nuestro personal Bueno Como os podéis imaginar Nosotros Al igual que Casi todas las empresas De este país Que se han visto Obligadas a cerrar Sus puertas Pues nos hemos visto Obligados igualmente A hacer un ERTE Y a mandar A casi toda la familia Al paro Al final Somos una gran familia Aquí en el hotel Conocemos prácticamente La situación personal De todo el mundo Y queremos ir Recuperando la empleabilidad Lo antes posible En la medida posible Y si no abrimos la puerta Pues eso es imposible Bueno Antonio Yo veo lógica La apertura Del hotel Porque el hotel Punta del Rey Es un hotel Casi más que vacacional Que también lo es Pero también Es un hotel De ciudad Los hoteles de ciudad Tienen sentido Que se abran Porque no hay que usar Tanto las instalaciones comunes La semana pasada Hablaba yo Con el propietario De Roommate Y él me decía Que Porque le preguntaba Y los desayunos ¿Cómo se van a dar? Y él me dice No, nosotros vamos a llevar Los desayunos a las habitaciones ¿Ustedes cómo lo van a hacer? No, nosotros tenemos Un bufet asistido ¿Vale? Lo voy a explicar Para que se pueda comprender bien Imaginemos el bufet De toda la vida Montado en una línea Con todos los productos ¿Vale? Ahora imaginemos Que desde el bufet Dejamos libre Un pasillo por delante En todo lo largo del bufet De dos metros Y a continuación De ese pasillo Hemos puesto una fila Completa de mesas Es decir Un metro más El cliente Desde detrás De esa fila de mesa Es decir A tres metros Del bufet De distancia Ve los productos Y le pide Al personal Que es lo que quiere El personal En una bandejita Le prepara Todos los productos Y en el único punto Donde no va a haber Más de dos metros De distancia Entre el personal Y el cliente Hemos colocado Una mampara De metacrilato Y por debajo De esa mampara Nuestro personal Le va a entregar La bandeja Al cliente Con los productos Que le ha escogido El cliente Coge esa bandeja Y tiene dos opciones Una Irse a la habitación Y tomarlo en la habitación Otra Irse a la terraza Esto es lo que hablábamos De los cambios De las 24-48 horas Hasta hace dos días La única opción Era coger esa bandejita Y llevarse a su habitación Pero aún así Optamos por la versión bufet Porque siempre hay más variedad El cliente lo ve todo Y tiene más posibilidades Donde escoger Que en un desayuno Continental A la habitación Que estaba mucho más limitado Ahora como nos han habilitado La posibilidad de abrir terrazas Pues hemos habilitado Una terraza De la forma que el cliente Puede cogerse su bandejita Ir a la terraza Y comerlo a la terraza Terraza con las mesas A más de dos metros De distancia entre ellas Por supuesto Un acceso totalmente amplio Y todo perfectamente controlado Antonio Dos preguntitas Quería formularle Una Decían los hoteleros Que en esta primera fase Se iban a tener que apoyar Mucho en el turismo De interior O sea El turismo canario ¿Han tenido ustedes Que subir los precios? ¿Los han bajado? ¿O los han mantenido? Y segundo A pesar de que Miguel Ángel Decía que ustedes Son un turismo O sea Son un hotel de ciudad Yo recuerdo Ustedes Trabajan muchísimo Con el turismo De la tercera edad Sin poder emplear Las zonas comunes ¿Cómo hacen ustedes Para que se muevan Los turistas Ahora por el hotel? Sí Bueno Vamos a aclarar Primero varios puntos Nosotros Aunque estemos Muy cerquita de Santa Yud Y tengamos Cliente de empresa Siempre lo hemos tenido Y clientes habituales De empresa Nosotros somos Un hotel vacacional Es decir Cuando hablábamos De que nosotros Teníamos 900 clientes En el momento En que nosotros Teníamos 900 clientes Teníamos 30 o 40 clientes De empresa Los otros 860 Eran cliente vacacional De esos 860 El 70 o 80% Eran extranjeros Nosotros tenemos Contratos muy fuertes Con empresas En Reino Unido Y en Francia especialmente Y es nuestro Principal cliente El cliente de tercera edad Como tú comentabas Fue nuestro principal cliente Hace unos cuantos años Ahora es un suplemento Por así decirlo Es en las épocas Donde hay un poquito Bajada de ocupación Nos complementa Lo que nos falta Para llenar ¿Cómo se presenta La situación? La situación Ahora mismo Sin vuelos internacionales Ni a península Son solo vuelos locales Porque hay vuelos A península Ahí lo sabemos Pero son a nivel negocio O si vuelves A tu lugar de residencia O por justivos Por motivos muy justificados No por turismo Lógicamente Nos tenemos que centrar En el cliente de empresa En el turismo local El turismo de las islas Y bueno Se abre otra posibilidad Que también es la persona Que tiene un familiar En su casa Que es de alto riesgo Y que ahora empieza a trabajar Para tener que salir de casa Todos los días Y dice Mira yo no quiero Quiero minimizar riesgos Pues me puedo ir a dormir A un hotel También es otra posibilidad Que se baraja El tema Sin zonas comunes Que me comentabas Realmente ahora mismo Por eso Es esta tipología De cliente principalmente Y no el vacacional Porque es un cliente Que viene a dormir Tiene su desayuno Y tiene la posibilidad También de almuerzo De cena Con una pequeña carta Que puede solicitar Se le prepara Y también es un servicio Parecido de recogida Se le prepara Se le deja en su bandejita El cliente viene Y se lo lleva Pero fuera de ahí No podemos ofrecer Nuestro gimnasio Nuestras discotecas Nuestro bares La piscina Eso evidentemente No se puede ofrecer Será un salto muy importante En el momento En el que nos dejen Utilizar la piscina A ver La piscina No olvidemos Que tiene una cloración Automática Y que la piscina Es agua con cloro Las 24 horas del día El cloro Es el producto Que se está utilizando En todo el mundo Para desinfectar Las calles Para desinfectar Las superficies Es decir La piscina en sí En la zona de agua Es totalmente segura Fuera de la zona de agua Tiene la misma inseguridad Que el supermercado Que la farmacia O que las terrazas Tiene la inseguridad Si permitimos Que la gente Esté a menos de dos metros O si permitimos Ayupaciones grandes de gente Si teniendo espacio Como es nuestro caso Es lo que te comentaba Si nosotros Teníamos capacidad Para 900 clientes Si nosotros Aceptáramos 100 o 150 clientes Tenemos espacio Más que suficiente Para tener las hamacas Con dos metros De separación Generar pasillos De acceso De entrada y salida De la piscina Anchos Y que no haya Ningún peligro En ese sentido Y me comentabas También el tema De las tarifas Nosotros A día de hoy Hemos lanzado Una tarifa plana 65 euros La habitación doble En alojamiento Y desayuno 60 euros La habitación individual En alojamiento Y desayuno Si se hacen Socios De nuestro club De fidelización Entrando a nuestra Página web Que es www.cataloniahotels.com Tenemos un club Perdón Un club de fidelización Que es Catalonia Rewards Si se hacen socios Tienen un 7% De descuento Haciendo más reservado Por la página web Sobre esos precios La tarifa Es menor A lo que teníamos A lo que teníamos Cuando cerramos Sí Hemos bajado precios Para promocionar La reapertura Para animar A la gente A que venga Antonio Nos quedamos sin tiempo Gracias por Por toda la información Los datos Que nos ha aportado Y yo creo que nos hacen Una buena radiografía De lo que está pasando En el sector Hotelero En estos momentos Un abrazo fuerte Para ti Y para todo el equipo Un abrazo igualmente Y muchísimas gracias Buenas noches Gracias Publicaba el diario de aviso Sobre el caso Del Hotel Punta del Rey Que estaban trabajando Con el 10% De los empleados Habituales Que tiene El establecimiento Por lo tanto Están en servicios Mínimos Casi En lo que Van recuperando El empleo En función De las Reservas Que vaya teniendo Compañeros Mañana martes Les recuerdo Que a partir de las 6 Vamos a tener Esa entrevista Al presidente Del gobierno De Canarias Por fin Digo por fin Porque la hemos Pedido En muchas ocasiones Después de prácticamente Dos meses De gestiones Podemos anunciarles Que mañana a las 6 de la tarde Tendremos a Ángel Víctor Torres En directo En el Mírame Televisión Y aprovecho Para que Mis compañeros Que hoy me acompañan En esta mesa Le planteen Al presidente Una pregunta Y mañana Se la pondré A Ángel Víctor Torres Si tengo tipo de todo Para que la responda Antonio Perfecto Mirando a cámara Y lo más breve Que pueda Hombre Me gustaría saber Por qué El presidente del gobierno No quiere Revelar el nombre De esos 15 expertos Que son los que Van levantando Este confinamiento Por fase ¿Qué se esconde? Porque bueno Todos tenemos derecho Y más en democracia A saber Quienes son los elegidos Y qué criterios llevan Y yo presidente Sigo insistiendo en lo mismo O sea Nuestras fronteras Son nuestros puertos Y nuestros aeropuertos ¿Va a haber algún tipo De medida? ¿Algún pasaporte digital En el cual Los clientes Nuestros turistas Cuando vengan Tengan hecho el test Un test Que se tarda 10 minutos en hacer Un test de sangre ¿Vamos a tener eso? ¿O va a entrar Todo el mundo A través de los aviones Sin tener control De PCR? Bueno Van a ser 45 minutos De entrevista Les agradezco a los dos Las cuestiones Que han trasladado Al presidente del gobierno Yo creo que va a ser Una entrevista interesante La primera En un medio Que no sea La televisión pública Canaria Por lo menos En televisión Y no sé Preguntarles Un poco ¿Qué esperan De esa entrevista? Hombre Vamos a ver Llevábamos tiempo Detrás de que El presidente Del gobierno Canario Se prestase A ser Interrogado Y no siempre Fuera los medios La televisión Digamos Estatal Canaria O la televisión Española Nosotros también Tenemos una cuota De mercado Y nuestros Televidentes Tienen derecho De estar informados Y a saber Por boca del presidente Qué es lo que Qué se espera De esta crisis Del COVID-19 Y me alegro Que por fin Haya entrado Razones De que Se le pueda Hacer una entrevista Bueno Yo Habría otra pregunta Que me gustaría Hacerla al presidente Cómo tiene una radio Autonómica Canaria Que en la primera Oleada del EGM Ha perdido 16.000 oyentes Estela Se ha quedado Con 6.000 oyentes La radio Pública Canaria Enhorabuena La dirección De esa radio O sea Antes estaba en Estaba en 22.000 Pues se ha quedado Se ha quedado en 7 Concretamente En 7.000 O sea Que felicidades Al gobierno Canaria Y a los que dirigen Esa radio Que han perdido Todos los oyentes Lo han hecho muy bien Todo se ha dicho No es el caso De las radios Del grupo Veras Media De Mírame Televisión Miguel Ángel Porque La 10 Ha cosechado Sin embargo Unos Excelentes resultados Sí, sí Efectivamente Pero bueno Es lo que toca Igual que Aquí en Mírame Televisión Lo que toca Es tener buenos resultados Pero la televisión Y la radio Pública Canaria Que pagamos todos No la ve Ni la oye Ni Dios Menor Felicidades Oye Que conste que esto No estaba pactado Que va a parecer Que no Que yo te preguntaba Por la 10 radio Pero no Sin embargo Fue que vieron Todavía los datos Y me sorprendió Porque estás ahora mismo ¿En cuánto Miguel Ángel? Pues en más del doble Que la radio Canaria Bueno Pues Creo que está todo dicho Sin embargo Solo se te escucha En En la isla de Tenerife Solo en Tenerife No, en Tenerife y en Gran Canaria Y en Gran Canaria Y tienes el doble de oyentes Que la televisión pública Que se escucha en las 7 Bueno En las 8 Desde siempre ha sido Ha tenido muy bajo índice de audiencia La radio autonómica ¿Pero la pagamos todos, Antonio? Sí, sí, no, por supuesto La pagamos todos No competimos en igualdad de condiciones Y tiene un montón de trabajadores Que hacen un trabajo excelente, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Bueno Me quedan 4 minutos de programa Estamos ya en la recta final Pero quería yo aprovechar Para hablarles De un auténtico drama social Es este La historia de Gregorio La peor situación posible En el peor de los momentos Gregorio lleva más de 15 días en la calle Perdió su dinero La que fue su casa Durante los últimos 4 años Y casi la vida Después de 2 intentos de suicidio De forma muy reducida Esta es la historia de este hombre Al que le ha caído encima Toda la desgracia de golpe Y todo ello Pues como ustedes ya se habrán dado cuenta En medio de una pandemia Lo tenemos con nosotros Gregorio, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas noches Hola, buenas noches Pues mira, aquí bien sentadito Cogiendo un poco de fresco Ahora mismo Porque llevabas unos días viviendo en la calle Pero ahora tengo entendido Que estás en un pabellón En Santa Cruz Sí Entré ayer en un pabellón Después de 20 días Tirado en la calle Y Pues nada Ahora por lo menos Ya me puedo duchar Me puedo duchar Me puedo cambiar de ropa Y Y tal Ya me he cambiado Ya me he cambiado de ropa Me he duchado Y Bueno Y a ver lo que pasa Gregorio, ¿cómo se llega a esta A esta situación En la que tú estás Hasta el punto de En medio de una pandemia De una pandemia Terminar en En la calle? Pues mira Esto se llega porque a veces Nos confiamos mucho en las personas Y a veces somos demasiado buvos Confiamos en la gente Te deja llevar por las personas Te engañan Y Y uno no sabe a veces Lo que tiene que hacer A veces nos pensamos Que somos muy inteligentes Pero La verdad Somos un poquito buvos Y Bueno Pues mira Siempre un palo bueno en la vida Porque uno aprende ¿Y qué has aprendido tú? Pues mira He aprendido a no confiar Tanto en la gente Y Y vamos a intentar Ahora por las vías judiciales Arreglarlo todo Y solucionarlo Ya que Donde vivía No debía nada Y a mí me han echado Porque claro Como estaba en el hospital Y estaba malo No me he podido ni defender Y claro Y todo esto me viene Que al no poderme defender Están los juzgados cerrados Donde nos han quitado Los derechos A nosotros A los españoles Pues Al no poderme defender Me he tenido que quedar en la calle Por lo que los juzgados No funcionan Solo los de guardia Gregorio La situación Tuya ahora mismo Depende en parte De los servicios sociales Del Ayuntamiento de Santa Cruz De Trenife También Del propio gobierno De Canarias ¿Se ha interesado alguien Por tu caso Por tu historia? No, no Solo El diario de aviso Y ustedes Por ahora O sea Nadie te ha mostrado Ayuda Apoyo Desde una administración pública No, no No Y la alcaldesa Bueno Te puedo señalar Hasta un eso Que me dice Nada más Que le digo lo que me pasa Y me contesta Por el Facebook Cuídese mucho Gregorio Ahora mismo Tienes alguna fuente De ingresos ¿Estás recibiendo Alguna ayuda? No No Nada Yo no estoy recibiendo nada No recibo Ni tengo Ni un euro No tengo nada Hombre Tengo algunas amistades Que me ayudan Pero si no fuera por eso Los 20 días Lo hubiese pasado Muerto de hambre Porque ni se preguntaba ¿Dónde llevar mi comida? Hasta la propia policía Que se me ayudó La propia policía Era donde Entraba A mi Gregorio Yo esta mañana Leía Ese magnífico Reportaje De esta compañera De diario de aviso Pero hay varias cosas Que me llaman la atención ¿Cómo? Y corrígeme Que a lo mejor Lo leí mal Pero ¿Cómo es posible Que durante tres años Tú Primero que delegues 47 mil euros Que decías Que habías entregado A esta persona Yo no sé Qué grado aparentesco Puedes tener con ella Para darle 47 mil euros De tu dinero De tus ahorros A esta persona Y seguro Espera, espera Y segundo Gregorio ¿Cómo durante tres años No eres capaz de comprobar Que esta persona No pagaba el alquiler Según comentabas tú? Es que no me cabe eso En cabeza humana No ¿Tú sabes cómo me entero yo? A los tres años y medio Me encuentro al apoderado De la propietaria Y es cuando me entero Porque le digo Oye Luis Por favor ¿Me puedes pasar A hacerme un recibo general De todos los recibos? Porque es que no tengo Ni contrato Yo no tenía Ni contrato No tenía Ni copia del contrato Ni copia del dinero Que había entregado Para entrar Es decir Que supuestamente Entonces yo entré A esa casa gratis Sin nada Y entré pagando 900 euros Es decir A mí nunca me dieron nada Y claro Y ellos pagaban Dentro del contrato Estaba incluida La luz y el agua Y la pagaban ellos Solo vino todo esto Cuando esta persona Se hace apoderada De esa señora Cuando yo le reclamé El dinero Pasa a ser apoderada Y la que lleva Todo el tema Contra mí Es ella Desde que le reclamé El dinero Y más de tres años Fueron casi cuatro Tú me imagínate Cuatro años Y nunca me reclaman El dinero A ver ¿Quién se cree eso? Solo me lo reclaman En el momento Como ella es La principal La que sabe Que no me ha dado Ni lo recibo Me lo reclama Al final Cuando yo le reclamo Mi dinero Y entonces Se hace Apoderada Con el otro señor Y a partir de ahí Pues me lleva Toda la demanda Gregorio Me imagino Que ya lo habrán hecho Los compañeros Del diario de avisos Pero vamos a poner En conocimiento De las administraciones Públicas Tu historia Y vamos a intentar Entre todos Buscar una solución Y más En estos momentos Complicados para todos Pero fíjate En tu caso Desde luego Lo tienes todo en contra Gregorio Mucha suerte Y vamos a estar Muy pendientes A ver si entre todos Empujando Podemos echarte una mano ¿Vale? Vale Muchas gracias a todos Y buena suerte Buenas noches Un abrazo Bueno pues desde luego Una situación Muy complicada Ese exceso de confianza Al final Ha derivado En un desahucio En plena pandemia Y sin ningún tipo De ayuda De administraciones públicas Y tirando De lo que pueden Facilitarle Su entorno Sus amigos Que es lo que decía Gregorio 15 días en la calle Y ahora Durmiendo en un pabezón En la capital Tinerfeña Antonio Nos vamos Sí Muchísimas gracias Manolo Un fuerte abrazo He visto unas fotos tuyas En ese centro Donde estás rehabilitándote Y que te espero Dentro de poco aquí Porque vas como una moto Bueno Queridos televidentes Disfruten de esta nueva etapa De esta fase 1 Y ya saben Precaución 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 O sea No se dejenir Distancia De un metro y medio Dos metros Y bueno Y actividad Hacer la actividad normal Pero con ojo Responsabilidad Y buenos alimentos Nosotros nos vemos Desde luego Como les hemos anunciado Este martes A partir de las 6 de la tarde En una entrevista En directo Al presidente Del gobierno De Canarias Así que Quedan citados Buenas noches Y en compañía En los próximos minutos También se quedan Con Iván Bonales Y los compañeros De Mírame Sport Un abrazo Hasta la próxima Mírame Sport Transmitiendo en simultáneo Canal 10 Televisión de Tenerife Onda Fuerteventura Canal 13 Televisión Insular de Gran Canaria Radio Marca Tenerife La 10 Radio Y Mírame Televisión Regional de las Islas Canarias